El Ministerio Público acusa a Hugo Veras y a Ochi Gómez de varios cargos, entre ellos corrupción administrativa, desfalco y estafa contra el Estado, así como sabotaje y terrorismo. Se les acusa bajo el artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana que prohíbe la corrupción en la administración pública. También enfrentan cargos de coalición de funcionarios al haber conspirado para obtener beneficios ilícitos mediante su influencia y cargos en el gobierno. Según los artículos 147, 150 y 151 del Código Penal, los imputados habrían utilizado documentos privados falsificados y manipulados para favorecer a la empresa Transcor Latam en licitaciones y adjudicaciones irregulares. Los cargos de desfalco y estafa en peljurio del Estado señalan que los implicados desviaron fondos públicos destinados a proyectos relacionados con la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, causando pérdidas millonarias. El Ministerio Público también imputa a los arrestados por asociación de malhechores debido a su participación en una red organizada que operaba con fines delictivos en perjuicio de los intereses del Estado. En virtud de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, los acusados enfrentan cargos de sabotaje por haber manipulado ilegalmente la red semafórica del Gran Santo Domingo, además de robo de identidad y delito contra la Nación. Los cargos de contrabando apuntan a que los imputados facilitaron el ingreso y uso de productos regulados de forma ilícita vinculados a la operación de Transcor Latam. Según la Ley 155-17 sobre lavado de activos, los implicados habrían utilizado el dinero desviado para financiar operaciones ilegales, incluyendo financiamiento del terrorismo. Finalmente, los arrestados en la Operación Camaleón enfrentan cargos por terrorismo tras la serie de acciones que causaron interrupciones masivas en la red vial del Gran Santo Domingo, lo que afectó la seguridad y el orden público.